¡Para! ¿Sabes por qué, Sergio? No grabes, lo he dicho, por favor. No grabes, no grabes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira, me hagas una puta pasta. Tiene mucha gente, tío. Pero ¿sabes lo que me jode? No, ese tío eBay no. Sergio, hay gente que da la cara. Hay gente que da la cara. A mí no me compliquéis la vida. Sergio, hay que dar la cara a todos. No se la juegan como tú, tío. Y estoy, tío. Te lo juro por Dios que estoy. Yo me alegro.